No hay pareja, hay pareja Ciudadanos que hay adelante Fiel Marcelito, atrás Ya se le fue, ya Once, dos, quito, viene Ciudadanos Gracias Ciudadanos que hay Veintidós, tres, viene Ciudadanos Veintidós, tres Valtor Valtor va a cuatro Treinta y cuatro, dos Y el otro, treinta y cinco, dos Lucho Cuarenta, ¿qué es para el nombre? Treinta y cuatro, dos, Ciudadanos